¿No puede hacer un buen negocio con un mal socio? Nosotros no somos el socio, que quiero dejarlo claro. Nosotros somos el canal, la herramienta que ocupamos para encontrar. Que nosotros nos encargamos de decirte qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que invertir. Pero la due diligence, como dice aquí Juan Carlos, nosotros decimos, ok, ahora ya estás capacitado para hacerla. Y cuando el proyecto que te vamos a presentar, nosotros ya hemos hecho todo eso. Entonces, por eso ganarnos la confianza, me encanta, como lo decía recién Adriana, que es muy importante. ¿Y cómo nos ganamos la confianza? Dándole la cara, estando todos los días, cumpliendo lo que decimos y después de eso tú ya puedes partir. Nosotros no somos tu socio, somos la comunidad, que somos el, tampoco somos garantes. Ubicamos este tipo de locaciones, de proyectos específicos, pero el estudio que hacemos por detrás es muy minucioso. Y como Juan Carlos lo hemos visto, que él está prácticamente encargado de ver estas negociaciones allá en el Caribe, muchas veces rechazamos más proyectos e inmobiliarias de los que le presentamos a nuestra comunidad. Y cuando cortamos uno, tratamos de que se aprovechen las condiciones y ya después ya ir negociando condiciones directamente. Pero me gusta mucho eso de la fiducia y de la fiducia, porque en otros países no se conoce esta entidad. De hecho, tú la conoces porque se hace en Colombia, pero en Chile no tenemos esta posibilidad de una fiducia. En Colombia funciona un poquito diferente, la fiducia se suscribe de manera individual, no colectiva como se hace en México, lo cual también te permite tener muchas garantías, digamos. A mí me ocurrió que invertí en un departamento sobre planos, inclusive con mi cuñado, y finalmente el proyecto no llegó a punto de equilibrio, no llegó al 40% y no se ejecutó aquí en la zona de Chapinero Alto, en una de las zonas de Bogotá, estuve un poco lejos de allí, pero digamos que en una de las zonas de Bogotá. Y lo curioso es que yo no estaba, digamos, como tan pendiente de qué iba la obra o cómo iba avanzando, pero un buen día me llaman y me dicen, miren, nosotros somos de la fiduciaria hoy, una fiduciaria bastante seria, señor Juan Carlos Ramírez, ustedes dos invirtieron con este otro señor Leonardo, y el proyecto no se va a llevar a cabo. Nosotros tenemos todo su dinero, nos hemos entregado un peso al desarrollador, y además le vamos a entregar unos rendimientos financieros que quedaron pactados en la promesa. Ok. Recibimos desde el retorno nuestro dinero, e incluso con algo de rendimientos, que la verdad nos dejaron muy contentos en el proceso, muy transparente y se hizo de la manera adecuada. Este modelo de fideicomisos lo copió igualito República Dominicana. En República Dominicana funcionan idénticos. Este modelo, después de tener la oportunidad de invertir allá y de hacer consultorías allá, me sorprendió porque es exactamente igual. El de México es un poquito diferente en la medida en que se hace una fiducia colectiva y se administra colectivamente. Ustedes tienen los seguros que son un poquito diferentes porque tienes que esperar a que el desarrollador incumpla para poder hacer correr ese seguro, que también es una posibilidad en Chile. O sea, en Chile se da de que el dinero está respaldado por una compañía de seguros, independiente que lo tenga la... Porque se hace el negocio directamente con el desarrollador, pero está respaldado por una compañía de seguros. Entonces, todo lo que yo tenga está abrigado a la inmobiliaria o la desarrolladora a tomar una póliza de seguro a favor mío, a favor del inversionismo. Entonces, hay distintas maneras de protegernos. Pero en resumen, Juan Carlos, yo creo que... Ese fue un factor, ojo, no es el único. Ahí va, ahí va. Lo importante, lo decía excelentemente Adriana, es que Adriana nos ayudó hoy muchísimo. Sí. Factores, ojo, lo hemos mencionado. ¿Quieres disminuir los riesgos? ¿Qué hay que hacer? Educarte, tener mejor emoción, la más completa posible. Y no solamente con nosotros, también lo han dicho aquí a algunas personas que han compartido sus experiencias en nuestros lives en otras ocasiones. Eduardo, hay gente que nos dice, yo los escuchaba a ustedes e iba corriendo a validar si era cierto. ¡Excelente! Nos parece excelente. Y cuando veía que lo que habían dicho ellos y que esa plataforma de AirTN sí existía, yo me inscribí. Y que ellos decían que esto funcionaba de esta manera, yo pregunté y si efectivamente así era. Y tengo un amigo en México y entonces le hice unas consultas y todo lo que ustedes decían era cierto. ¡Excelente! Los inversionistas somos incrédulos. Eso es así. Y es en general, y también lo decía muy bien Adriana, porque estamos invirtiendo un capital que nos ha costado, pequeñito, más grande. ¡Sí, bro! Eso es trabajo. A mí me gusta, como dice Pepe Mujica, tenemos que cuidar nuestro dinero porque nuestro dinero es vida. Fueron años de vida para poderlos construir. Cuando yo perdí mi patrimonio familiar por errores míos en la manera de invertir, el dolor que me daba era cuántos años afecté por esas pérdidas de mi patrimonio familiar, el trabajo de mi esposa y el trabajo mío de años se estaban tirando a la basura. Por eso tenemos que ser tan responsables. Por eso es que tenemos que educarnos un poco. Y cuando nos pasa, Eduardo, que vemos que señores como el señor Warren Buffett dicen, no, yo me gasto el 80% del tiempo estudiando y solo el 20% invirtiendo. Lo que hay que hacer es estudiar, lo que hay que hacer es tener mejor información, porque eso es lo que nos da mayores seguridades. Gracias. 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 Gracias por ver el video